Neobit, startup tecnológica especializada en protocolos y nuevas tecnologías de extracción criptográfica, y Wings Mobile, operador móvil virtual español, fabricante de novedosos smartphones que incorporan tecnología propietaria focalizada en garantizar la seguridad y tutelar la privacy, unidos en una joint venture tecnológica. Presentan junto a través de la ICO Bitwings el primer teléfono al mundo que permite producir hasta 12 ETH al mes, Wings WX. El WX es un teléfono único que utiliza tecnología neural y sistema de seguridad múltiple. Es producido en solo 40.000 unidades en edición limitada y numerada, y con un precio especial y exclusivo para los participantes de la ICO Bitwings. Entrega prevista abril 2019 y reservas disponibles solo en el sitio web www.theminefond.com y en www.bitwings.org. www.theminefond.com y en www.theminefond.com. www.theminefond.com. www.theminefond.com y en www.theminefond.com y en www.theminefond.com.